Hola. El brutal asesinato de cinco transeúntes inocentes conmociona a toda la ciudad. El asesino es encontrado rápidamente ya que ha dejado muchas pruebas. La policía y las víctimas esperan una retribución rápida, pero el único testimonio que logran sacar del asesinato es el nombre de Jack Richer. ¿De quién se trata? ¿Acaso es el verdadero asesino? ¿El actor intelectual? ¿O el salvador del sospechoso? El misterioso Richer aparece en escena con un solo objetivo, descubrir toda la verdad. Un extraño en una minivan blanca conduce por las autopistas estadounidenses. Un hombre con guantes se detiene en un estacionamiento de varios pisos y deja caer una moneda en un parquímetro. El francotirador apunta a una chica que tiene un niño, a un hombre en un banco, a una mujer que sostiene papeles. El disparo rompe el silencio y la bala cruza instantáneamente el espacio sobre la superficie del agua, seguida de una segunda y una tercera. La gente se desploma antes de poder entender de dónde proviene el peligro. El detective Emerson examina la evidencia en la escena. Un casquillo y una moneda de parquímetro que resulta tener la huella dactilar de un tal James Barr. Lo encuentran dormido en su propia casa junto con la misma minivan en el garaje y municiones caseras. Emerson y el fiscal del distrito Rodin están presentes en el interrogatorio. Sin embargo, Barr, en completo silencio, escribe una sola frase en una hoja de papel. Que venga Jack Richer. Los agentes de la ley verifican los antecedentes del veterano condecorado en campañas militares. Sirvió como investigador en la policía militar y luego renunció repentinamente. Al mismo tiempo, al llegar a Estados Unidos, Richer desapareció de todos los radares. Ni siquiera tenía un número de teléfono, a pesar de estar completamente limpio ante la ley. Los hombres comienzan a hablar sobre dónde encontrarlo cuando son interrumpidos por el secretario. Pero el enfrentamiento con el sospechoso no se produce porque Barr fue golpeado durante el transporte y ahora está en coma. Rodin informa que Barr quería ver al mismo Richer, lo que sorprende mucho al hombre. Jack pide acceso a la evidencia, pero los encargados se niegan y él se marcha a la carrera sin dar explicaciones. Los fiscales exigen respuestas, pero son interrumpidos por Helen, la hija del fiscal y abogada de Barr. La chica le pide a Jack testificar como parte de la defensa, pero Richer se niega. Mientras tanto, un hombre de nombre Linsky recibe una bolsa de papel llena de dinero. Helen intenta sacar la información a Richer. Por principios, ella se opone a la pena de muerte, así que decide tomar el caso. Jack, a su vez, asume que la chica simplemente tiene rencores infantiles y se está rebelando contra su padre, el fiscal, quien nunca ha perdido un caso. Sin embargo, Helen es persistente y Richer revela que él y Barr sirvieron juntos en Irak. El trabajo del francotirador era observar, vigilar durante todo el día a los civiles a través de la mira telescópica de su rifle, pero ni una sola vez recibió órdenes de disparar. Dos años después, las tropas comenzaron a retirarse. Incapaz de soportar la tensión de esperar lo que nunca llegó a ser, James Barr encontró a alguien a quien dispararle. Cuatro guardias de seguridad de una empresa privada. Los hombres eran violadores y muchas mujeres habían resultado heridas por ellos, por lo que el caso se silenció. Pero Richer cavó profundo y Barr finalmente se vio obligado a confesar. Jack está claramente interesado en la justicia y la culpabilidad de Barr aún no ha sido probada. Entonces, ¿por qué en lugar de hacer una confesión, ahora el francotirador llama a Richard? Helen logra convencer al hombre para que considere la evidencia, pero Richard establece una condición. La abogada debe conocer personalmente a los familiares de las víctimas y aprender todo sobre ellos. Helen aparece en la puerta del padre de la chica asesinada, quien claramente no está feliz de ver a la persona que defiende a un maniático. Linsky observa la escena desde su automóvil. Tiene un expediente sobre Richard con él. El hombre llama a alguien mientras el padre invita a Helen a la casa. Mientras tanto, Jack se dirige a la orilla donde ocurrieron los asesinatos e investiga la posición del tirador al otro lado del río. Entonces, reconstruye mentalmente una imagen del crimen. Linsky continúa siguiendo a Richard por el puente que conecta las orillas, desde donde también se podía disparar. El padre de una de las víctimas comienza a amenazar a la abogada del asesino, y justo cuando Helen logra escapar de la casa, se encuentra con su padre, el fiscal que la ha estado siguiendo. El padre intenta razonar con la chica que un caso como ese solo arruinaría su carrera. Ha elegido un buen momento para plantar semillas de duda, pero la chica se muestra inflexible. Richard visita la sala de pruebas bajo la supervisión de Emerson. El detective, sin embargo, insiste en que Barr no estaba consciente de esta acción y simplemente puso la moneda por costumbre. Richard se dirige a un bar local. Una chica llamada Sandy se sienta a su lado. Jack se presenta con un nombre falso y, a cambio, Sandy dice que el nombre no le queda bien. Jack asume que la chica quiere ganar dinero con él, un insulto para Sandy. Quien dice que se gana la vida honestamente en una tienda de autopartes. Los conocidos de Sandy se acercan exigiendo que Richard se haga responsable de sus palabras, pero no obtienen lo que esperaban. Richard sale a la calle rodeado de cinco hombres. Sin embargo, solo espera tres oponentes porque sabe lo que harán los dos restantes. Todo sale exactamente según lo planeado. Sin embargo, la policía llega y lleva a Jack a la comisaría. Helen y Emerson lo visitan en su celda. A pesar de las lesiones, ninguno de ellos presentó una denuncia, por lo que Richard puede irse. Parecía que la chica había instigado la pelea y sabía el verdadero nombre de Richard. Alguien había contratado a los camorristas para sacarlo del caso. Después de examinar a las cinco víctimas, resulta que dos de ellas eran amantes, lo que significa que Barr podría haberlas elegido por una razón. Ahora necesitan averiguar los lugares que visitó y con quién socializó. Linsky llega a su encuentro con un tirador cabeza rapada y su jefe. Admite que contrató a los muchachos para retrasar a Richard y que la persona que tomó la orden ya había sido eliminada para que no pudiera denunciar a nadie. El asesino a sueldo no está contento con el tipo por actuar por su cuenta y el jefe, un anciano con ojos saltones, entra en la conversación. Cuenta lo que tuvo que hacer para sobrevivir en los campos siberianos. Hizo lo mismo con la otra mano para evitar entrar en las minas de azufre. Ahora, el maltrecho Linsky también debe demostrar que tiene un carácter de hierro y puede superarse a sí mismo. Gritando, el tipo intenta morderse los dedos, pero finalmente se da por vencido. El matón de cabeza rapada le dispara y saca una sierra. Helen y Richard discuten que debe haber un campo de tiro cerca de donde solía entrenar Barr, pero mientras tanto deben encontrar a Sandy en la tienda local de autopartes. El vendedor no llama a la chica, por lo que Jack irrumpe en el almacén y la encuentra él mismo. Resulta que Jeb Oliver, el cabecilla de la pandilla del bar, le pidió ayuda. Richard toma las llaves de un auto que resulta ser el de Jeb y le aconseja a la chica desaparecer de la ciudad durante un par de días. El héroe se aleja de la tienda y tras él ya está el agente del jefe criminal. Jack explora la casa de Jeb cuando, de repente, recibe un golpe en la nuca con un bate. Cuando recupera la conciencia, se deshace de los matones y luego del chico del bar que ahora tiene un arma. De él se entera de que Jeb no está, lo que significa que ya está muerto. Richard se sube al auto del amigo de Jeb para contarle a Helen sus hallazgos. Barr no dispararía desde el estacionamiento. El sol no cubriría su vista en el puente y los casquillos habrían quedado en el auto, donde habría disparado un francotirador profesional. Ciertamente no pagaría al parquímetro y además, Barr era un tirador promedio y el tirador solo falló una vez. Disparó tan lejos que la bala se atascó en un contenedor del líquido. Si hubiera querido que lo atraparan, habría hecho todo para lograrlo. Barr sabía que Richard se daría cuenta de todas estas inconsistencias. Fue por eso por lo que decidió llamarlo desde el inicio. Es inocente. Helen no cree en el argumento y ve motivos personales en las acciones de Richard. Quiere alargar la investigación para no volver a la vagancia. A su vez, explica con calma que ha estado luchando por la libertad durante mucho tiempo y que ha decidido echar un vistazo más de cerca al resultado de su trabajo. Estados Unidos en su totalidad. Todos están atados por compromisos, estrés y ansiedad. Richard realmente hace lo que quiere y sabe que lo están siguiendo. Helen llama a la policía para que revisen las placas del auto por la ventana. El jefe mafioso es informado inmediatamente de que ha sido descubierto. Pero, ¿quién quería cinco personas muertas? A Helen se le informa que el automóvil está registrado a nombre de una empresa que quería comprar el negocio de una de las víctimas. Se necesitaron cuatro víctimas accidentales para encubrir una no accidental. Olin Archer se negó a vender su empresa de construcción y lo pagó con su vida. Barr, por otro lado, fue incriminado por un conocido que sabía sobre los asesinatos de Bagdad. Helen tiene suficiente información sobre el negocio de Olin Archer para hacer su trabajo. No obstante, Richard quiere ir más allá y atrapar al verdadero asesino. Jack se despide y se marcha y Sandy, que no siguió su consejo, es atacada y estrangulada por el cabeza rapada y su cómplice. Más tarde, Helen se reúne con Jack y le da información sobre el campo de tiro. El hombre está preocupado por la vida de la abogada y le sugiere no contarle a una nadie sobre sus hallazgos. Emerson encuentra el cadáver de Sandy cerca del hotel donde se hospeda a Richard y la evidencia lo incrimina. Presumiblemente, el héroe acosó e interrogó a la chica después del incidente en el bar y tomó las llaves de su auto. Jack conduce hasta el hotel y ve un cadáver. El detective sale del edificio y sus miradas se encuentran. Varios autos de policía persiguen a Richard. Los verdaderos criminales, quienes lo han estado siguiendo todo este tiempo, también están involucrados en la persecución. Jack se da cuenta de esto y sigue a los bandidos, dándose cuenta de que es su única salida. Pero los asesinos logran escapar y un helicóptero de la policía ya se cierne sobre ellos. Richard sale del auto y se para entre la multitud de transeúntes para cubrirse. El fiscal y el detective le dicen a Helen que Richard aparentemente mató a Sandy y Jeb. Hirió a sus amigos y huyó de la persecución policial en su automóvil. La chica recibe una llamada de Jack, quien le confiesa haber robado el auto. Pero le aclara que si ella quiere renunciar, él no se detendrá. Un fiscal o un detective definitivamente está involucrado en el caso. Son los únicos que podrían haberlo puesto bajo vigilancia desde el primer día. Helen no quiere sospechar de su padre, pero Richard suena convincente y la chica finalmente ahuyenta a los hombres sin decir nada sobre la llamada. Jack tiene una última pista, el campo de tiro. Le pregunta al anciano propietario Martin Cash sobre James Barr, pero el hombre no puede revelar la identidad de los miembros del club. En cambio, el anciano se ofrece a resolverlo como lo hacen los hombres y le da a Richard un rifle. Jack debe acertar tres balas exactamente en el centro del objetivo, lo cual logra. El héroe explica que alguien ha estado incriminando a Barr todo el tiempo y ha estado visitando el campo de tiro con el francotirador para disparar a los objetivos en lugar de él. Y este amigo fue captado por las cámaras de Cash. Richard tiene pruebas suficientes y llama a Helen. Mientras tanto, la chica está haciendo lo que Jack le advirtió, contarle a su padre todo sobre la empresa constructora que ha estado lavando dinero durante años y que está involucrada en el asesinato. Helen se marcha con la idea de que su propio padre está dispuesto a sacrificar su vida por una causa sombría, cuando, de pronto, Emerson entra en el ascensor con ella y la deja inconsciente con una pistola paralizante. En el primer piso, se encuentran con el cabeza rapada y su cómplice. Richard llama a Helen y el asesino contesta al teléfono. Sin embargo, el chantaje no funciona. Richard ya descubrió la identidad del perpetrador en el campo de tiro. No obstante, Jack llama varias veces más y dice que si la chica deja de contestar el teléfono, desaparecerá y perseguirá a los asesinos desde el punto ciego durante el resto de sus vidas. Eventualmente, organizan una reunión. Ante el inevitable enfrentamiento, Richard recurre a su único aliado, Martin Cash, y le pide un rifle a sargento. Este último se niega, pero ofrece su ayuda como tirador. Richard debe confiarle su vida a un conocido reciente, quien, además, solo disparará si primero abren fuego contra Jack. Jack retrocede hacia el pozo, escondiéndose de las balas en el asiento más abajo. El anciano duda y, cuando abre fuego, no alcanza a ninguno de los tiradores, aunque los obliga a esconderse. Esto le da tiempo a Richard para ponerse a cubierto, pero ahora es solo un objetivo humano y la última esperanza depende del sargento. Cash alcanza un tirador, pero revela su posición. Richard recoge una piedra del suelo. Eso deja solo al francotirador. El sargento inhabilita su rifle, por lo que el hombre se retira a su base. Mientras Cash distrae a los guardias en el camión, Richard se deshace de los otros dos. El hombre de la cabeza rapada sale a enfrentar a Jack. Escondido en una pared de lluvia, Jack se acerca sigilosamente por detrás y desarma a su oponente. Pero la simple muerte no es suficiente castigo, y Richard desafía al asesino a una pelea cuerpo a cuerpo. Y sale victorioso, mientras los villanos escuchan los gritos de su cómplice, a quien Richard inflige una herida tras otra. A medida que Jack se acerca a la puerta, Emerson se cubre con el cuerpo de Helen en un patético intento de escapar. Un disparo certero es suficiente para acabar con el agente corrupto. Helen llama a la policía mientras Richard exige respuestas del jefe. Sin embargo, el villano no se rendirá tan fácilmente. Se desconoce cuál de los hombres tiene más sospechas y cuerpos sobre él y quién tiene más probabilidades de ir a prisión. Luego, al concluir que el sistema judicial no puede hacer lo mejor que él, Richard lleva a cabo el veredicto él mismo. Martin Cash está esperando afuera. Helen no sabe qué hacer con toda esa montaña de cadáveres, pero Jack está seguro de que lo resolverá. Es hora de desaparecer de nuevo. Barr sale del coma con pérdida de memoria, y la noticia ya lo ha convencido de que ha matado transeúntes inocentes con sus propias manos. La culpa por salirse con la suya en los asesinatos de Bagdad también le ha pasado factura. Helen le pide que les diga cómo debería haber actuado el día del crimen. Y luego, Barr detalla que habría disparado desde el puente en su minivan. Gracias a esta versión incorrecta, James queda completamente convencido no solamente de que es inocente, sino también de que ha perdido la cordura. Luego, Barr agrega que nada puede protegerlo del tipo para quien la justicia es primordial y que le ha hecho una promesa en Bagdad. Como siempre, el título de la película está en la descripción del vídeo. No podemos esperar para leer tus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Es justo impartir justicia sin juicio? Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para poder traerte más historias increíbles con la mayor frecuencia posible.